Hay una forma de medir la profundidad. Si cogen el nivel de calle que está ahí, te van a dar cuenta que este nivel de calle viene a esta línea de content. Si yo cojo esa línea de content y la proyecto hasta allá, me voy a dar cuenta ya cuánto es que baja para abajo. Voy a coger esta línea, la voy a seguir, mirenla ahí, la voy a seguir la línea, la sigo, fíjense que ahora la línea está por encima del muro. Cuando llego aquí al punto más abajo, me voy a dar cuenta, este nivel que tengo aquí es el nivel que tengo allá. Entonces, si yo miro del nivel al piso, me voy a dar cuenta cuánto fue que bajó. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, es muy importante que sea así. Es un error fundamental porque si se fijan, de ahí a ahí hay casi un metro, que es lo que está pasando allá. Entonces, el nivel de la conducción debería estar por encima de ahí, no por encima de allá. Lo mismo va a pasar de este lado. Entonces, en caso de que no tengan cinta, ya lo pueden coger. Otro fallo que veo es que yo me pongo aquí en el centro de la tierra y tiro una línea para allá y me doy cuenta que el tercero está más hondo. Si yo lo veo desde este punto de vista, está más hondo. Lo que va a pasar cuando llueve es que el agua va a coger el punto de gravedad, se me va a inundar. No debía yo de cometer el error de hacer el primer piso allá abajo, sino sobre el nivel de content para que esto no pase. Porque entonces llueve y el agua va para adentro y ¿qué fue lo que pasó aquí? A esta gente le pasó eso y tuvieron que hacer un murito para que el agua no se meta posiblemente. Fíjense que yo subo el murito y después bajo al piso. Otra cosa que veo aquí en el terreno. Todo lo que yo estoy explicando se debe de reflejar en el diseño arquitectónico en los planos. En este suelo, si en Puerto Plata me permiten aceptar el piso, yo tengo que hacer un estudio del suelo. Yo tengo que venir aquí al suelo a hacer una perforación en los puntos donde voy a apoyar mi edificación. De esa perforación es que va a salir el estudio del suelo. Si vos usas zapata, si vos usas losa, si vos usas platea o pilote, en función al peso y al suelo. Y ahí, pues entonces yo comienzo a acabar. Para que no pase como está pasando muchas veces, que estoy apoyando mi edificio sobre el agua. Porque la tierra es muy movediza. Entonces eso es lo que tiene que pasar. Eso no significa que sea más caro. Si no, eso significa que si es en función al estudio del suelo, el edificio siempre va a ser seguro. Yo veo aquí. Vamos a verlo aquí. ¿Qué es eso ahí? ¿Quién me dice? ¿Y qué sale por ese tubo, Sócrates? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué está pasando con ese desagüe? Por ahí tiene que haber un canal que drena el agua para allá. Y cuando llueve, todo esto se me llena de agua. Y lo que está pasando cuando se me llena todo de agua es que la tierra tiene un poco nivel de infiltración. Y por eso se inunda. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso porque eso en un momento me va a afectar a mí. Con una lluvia, ¿verdad? Pero cuando viene en marzo, mayo, tiempo fuerte, yo lo voy a sentir ahí. Si entramos al terreno ahora, posiblemente en el centro, esté húmedo. No sé si ustedes en la historia lo han visto. Yo me doy cuenta. Quizá ahí se aglomera. Pero hay que chequearlo. De manera que esa vena de agua, yo no la puedo tapar. Yo necesito transicionarla. Tiene que seguir pasando. Porque si la tapo, se va a un tema por aquí. Y él sabe poder contar con eso. Lo ideal sería subir un poquito el edificio. Por lo menos a escala como lo veo ahí, 80 centímetros. Que va a ser como así, más o menos. De manera que no tengamos ese tema. Lo otro que también veo. Dentro del edificio, yo no debiera irme siempre o limpo a ser apartamento de dos habitaciones. Cuando usted me dice a mí, Calderón, yo quiero ser apartamento de dos habitaciones. Cualquier control va a ser así de una vez. Porque ya usted está muy convencido que ese es el camino. No, yo estoy seguro que yo entro aquí y pregunto, ¿de cuántas habitaciones es esa? ¿Y de cuántas habitaciones es esta? Por la forma, yo me doy cuenta, pues me traje. ¿Y de cuántas es esta? ¿Y de cuántas es aquella, aquella, aquella? Y yo tengo que analizar aquí cuáles son las otras opciones que tiene el mercado que yo le estoy hablando. Porque si aquí todos son de dos habitaciones, va a ser muy forzoso subir de 15 mil pesos. Porque la gente va a decir, ¿por qué tengo yo que pagarle 15 mil azúcar? Si esta que está el fuente me la están quitando en 13. Entonces es una guerra de, porque le estoy hablando a la misma audiencia. Ahora, si yo sé que son de dos, de dos, de dos, de dos, por lo que veo esas son. Y yo hago algo aquí de tres o de una, pues entonces así se me hace muy fácil. Porque ese nicho de mercado que vive en Puerto Plata, que son fans de aquí, que quizás no son familia con muchos hijos, sino son solos. Pues prefieren pagar proporcionalmente, mejor, uno de uno aquí que ese, y si pasa de otro, porque le queda muy caro. Yo pienso que el principal error aquí es que estamos ofreciendo lo mismo. Si yo tuviera que vender carro, la gente va a comprar un carro, ya espera, Sócate. Que el carro tenga aire acondicionado, que el carro tenga cierta velocidad, que tenga level, ya espera ciertas cosas. Entonces, hasta que no venga una marca como BMW y se salen esas cosas que esperan, y hace un carro que cambia de color, ahí se roba la atención. Cuando viene esta isla, ahí hace un carro eléctrico, que se salió de lo normal, ahí se roba la atención. ¿Verdad? Cuando viene un carro como Lexus, que se parquea solo, ahí se sale la atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué locura está pasando en este departamento? Que se sale de los parámetros normales de Puerto Plata, que se roba la atención, la gente está dispuesta a pagar un poco más. No quiero decir que sea caro, es que la expectativa pudiera subir más de 15 mil pesos mensuales, si yo controlo eso. Esta gente hicieron esos edificios ahí, esos apartamentos ahí, aquí ellos hicieron, pero solamente son apartamentos que funcionan para vivir, no se mojan. Pero si quieren hacer un ching tema social, que es parte de la vida humana, ¿cómo lo hacen? No lo hacen. Entonces, en vez de llenar allá arriba, mirenlo ahí, los techos, el tinaco y el tubo, ¿cómo yo hago a un espacio social? Que ya está construido, porque yo subo por esa calle de Puerto en un ambiente social. Ah, pero esta gente, como hicieron los apartamentos y funcionan para los gustos de ellos, buscando ellos no gastar, eso irá en el mercado y se alquila muy barato. Entonces, si yo subo aquí y tengo allá arriba un jacuzzi, una idea social, yo me puedo beber un vinito, compartir, meterme mucho yo en el jacuzzi y se los reparto en seis o ocho apartamentos, claro que funciona. Entonces, gano más de los 15 mil pesos que es lo que quiere Sócate. Aquí mi trabajo es, a través del plano, del diseño de los planos, ¿cómo yo hago que Sócate gane más de 15 mil pesos por apartamento? Y no se quede igual que todo esto, porque todo esto están ganando lo mismo porque están ofreciendo lo mismo. Lo primero que me estoy dando cuenta es que mientras más apartamentos yo meta ahí, más voy a sacar. Pero para poder meter apartamentos ahí, necesito tener espacio libre, porque entonces aquí los parqueos no me dejan entrar. A simple vista, uno dice, voy a tumbar la mata porque me van a impedir parqueos, pero no. Si la medida de ahí, aquí, es de 2.40, ese carro entra y la mata me le da sombra aparte. Ahora, si la medida de ahí, no de aquí, de ahí, ahí, es menos de 2.40, ese carro no entra y la mata se baja. Entonces, ese es un primer elemento importante, porque si veo esta edificación y si veo esta, ¿qué falta de ello? Parqueo. Entonces, el cáncer que veo, que veo para allá, ¿eh? Tampoco tiene parqueo, tampoco tiene parqueo, tiene parqueo para allá. Entonces, cuando yo me convierto en la cura de este cáncer, pues mi renta va a ser más cara. La gente va a querer pagar más 15 mil por este apartamento, que ahí, ahí, ahí. Porque o me pagan a mí con parqueo, o yo me voy a tener que ajustar y dejar el carro afuera que no quiero. Esa es la primera. Mira, otra cosa que veo en el fallo, es que el terreno tiene dos calles, de aquel lado y de esta. Y yo comento el error del edificio, hacerlo como lo hicieron ellos, que lo pegaron demasiado adelante. Pues entonces, no voy a poder meter más parqueo, voy a fallar. Yo debía tener parqueo de aquel lado y también de este, de los dos lados. Entonces, en el tema del diseño, lo que estoy tratando es identificar primero cuál es la enfermedad que tiene la zona, qué cosas de la zona hiere al mercado, para yo entonces resolverla aquí. Y ahí yo, esa es la primera. Lo segundo, del terreno, que me lo hago un poquito de la historia. Usted me decía que hace 20 años lo tiene. ¿Por qué que en 20 años no han hecho nada? Porque esto era de una tía mía. Ajá. Eran los dos, ¿verdad? Entonces, su esposo murió, entonces yo decidió venderlos, porque dividió la mitad y lo vendió. Entonces, una parte la compré yo, y otra parte la compré, no sé, quiénes son los bellos de ellos. Entonces, no había poder adquisitivo económico para poder. Claro, claro. Lo hemos dejado, ya tenemos más o menos, para poder arrancar poco a poco, para el diseño de otro papo. Entonces, no queríamos vender tampoco para tener en otro lado. Nunca, nunca eso. Tomamos la decisión ahora. Ok. Ok. Porque esto en 20 años no había nada de esto, yo estaba en monte. Monte y culebra. Y también como había monte y culebra, uno no se motivaba tanto por... A mí, entonces, para desarrollarse la zona, no me la... ¿Qué otras cosas, aparte del departamento, habían pensado aquí? No sé, en una casa, para las familias. ¿Para ustedes vivís? O sea, que... O sea, nosotros casi no vivimos aquí, pero para uno venga. Uno venga. Pero sí podían tener la posibilidad abierta de hacer un apartamento, que dentro del apartamento el penthouse sea de ustedes. Porque desde así lo aprovechan el doble. Lo que siento es que son 300 metros, Sócrates. Pero lo que me gusta del terreno, que muy pocas veces será que tengo dos entradas. Entonces, esas dos entradas me sirven para dos cosas. O para tener más parqueos de allá para acá, de aquí para allá. O para yo tener una entrada para el apartamento y una entrada para el penthouse mío, solo de mi casa. Entonces, dentro del negocio, eso ahí sí. Porque si es así, estamos juntos, pero no es devuelto. Yo entro por mis parqueos por aquel lado, subo al penthouse y esta gente ni se entera, yo estoy allá arriba. Entonces, así también los apartamentos serían más básicos, más sencillos, más adaptados al bolsillo de la zona. Porque estamos aquí en San Marcos, Puerto Plata. Y ya el penthouse, poco a poco, ustedes lo llevan al tamaño, al lujo y al gusto que el bolsillo permita. Como que por etapa. Es por ahí el tema. Porque también, nada más tenemos tres pisos, Sócrates. Entonces, parte de la cosa que quiero que ellos vean, desde que vean el edificio, es que es un residencial cerrado. Que pueden parquear. Entonces, esta parte del parqueo aquí tiene que estar muy clara. No puede estar abajo, puede estar arriba. Para que el que pase la ascienda, yo quiero el apartamento por el parqueo. No por el techo, porque el techo lo puedo conseguir aquí. Yo quiero el apartamento porque aquí arriba tengo un área social y quizás aquí tengo una piscinita. No porque necesito la habitación. Yo quiero el apartamento porque el gas viene por abajo. O porque tengo también electricidad común o que tengo paneles solares. Yo quiero el apartamento porque se ve atractivo por fuera. Le quiero llenar los ojos a mi suegra. Yo quiero el apartamento por esas cosas que están fuera de las aristas que la gente entiende. Entonces, todo el mundo tiene un círculo, conceptualmente es así, donde dice de aquí a aquí, todo el mundo sabe que un apartamento tiene habitaciones, tiene cocina, tiene baño, funciona. No me mojo y estoy seguro. Pero cuando yo me salgo de aquí, comienzo a generar cosas que están fuera de esta lista, que cuando digo tengo parqueo seguro, tengo social, tengo un wifi común, tengo una fachada muy moderna, tengo un pelobit, tengo un pejado por aquí atrás, en el subsuelo hice un estudio de suelo para que sea muy seguro con ciclones. No me inundo como si inunda el otro. Y comienzo a hacer cosas. Pues lógicamente, esta pequeña zarita que representan el 10% de la ecuación es lo que hace que yo gane más de 15 mil pesos a 20. Porque no es que la gente se encuentre a pagar 15 mil pesos por un apartamento porque está recibiendo cosas muy pocas. Está pagando 15 mil pesos, pero los problemas siguen igual. Ahora, si hay algo que me resolvió el problema, pues yo pago 20 porque me lo encuentro barato. Porque entonces, la oferta del producto, de esto que ustedes van a hacer, la oferta como tal, debe ser tan clara y directa que la gente se sienta como tonta, si no es gente. Entonces ahí, cuando es así, la gente se abarrota porque de renta aquí se abarrota. Y ahí Zócate puede elegir cuál de esos es mejor. Porque siempre, cuando se paran a la gente a Zócate aquí, ¿sabe qué va a pasar? Hay algunos que aspiran a tener un apartamento aquí, pero el bolsillo no le da. Y hay otros que el bolsillo le sobra. Porque si yo soy de Puerto Plata y vivo en Estados Unidos y quiero jantar un apartamento para mi mamá, a mí me encantaría que este apartamento tuviera el primer nivel con facilidad para sillas ruedas. ¿Cuánto tienen facilidad para sillas ruedas aquí? ¿Cuánto? No, ninguno. No tienen la rampa, ¿no? Entonces, si a mi mamá le quedan 10 años, ¿y yo cuánto me cuesta a mí acomodar estos pasillas ruedas? Un 1%, un 2%. Ahora, como yo no tengo el problema de sillas ruedas, como yo soy el dueño y no tengo esa sensibilidad, nunca hago ni esa ni ese nadie para sillas ruedas. Entonces vengo yo y digo, no, espérate, Puerto Plata es muy grande, hay muchos mercados. ¿Cuál es el que tiene el bolsillo más grande y puede pagar una renta emocional? Hay una renta funcional. Yo me casé, me van a hacer una niña y tengo que resolver como sea. Hay otra gente que es emocional, a mi mamá le quedan 10 años ya. ¿Cómo yo le doy lo mejor de mí? Y aquí es la silla de ruedas, la seguridad, los espacios sin curva para que no tenga esquina, no se caigan, lo toma corriente arriba. Pero yo encuentro eso por aquí, no lo voy a encontrar. Entonces ahí una renta pasa de 15 mil a 20 mil y estoy gastando la misma cantidad de metro cuadrado. ¡Gracias! ¡Gracias!